Gracias que llevamos un 90% de avance de las obras de Santiago, estamos ya muy, muy avanzados respecto de este trabajo que nos definimos la meta a inicios de este año. Llevamos los tiempos adecuados. Obviamente, como se los he dicho, la temporada de lluvias, no nada más en la obra pública, preguntenle a los ingenieros, a los arquitectos, en cualquier obra de cualquier tipo, la temporada de lluvias hace que haya retrasos. ¿Por qué la lluvia? Pues no deja trabajar tanto tiempo como no hay lluvia. Entonces, lo que pedimos a los vecinos es paciencia, estamos ya terminando estas obras, llevamos un 90%.